Oh San Judas Tadeo, apóstol valiente y fiel seguidor de Jesucristo, me postro ante ti en este momento de necesidad, reconociendo tu poderosa intercesión en las causas más difíciles. Con humildad y fe, te presento la carga que pesa en mi corazón, detalla la situación, los desafíos y la petición específica. En este sendero lleno de incertidumbre, me vuelvo hacia ti, oh amado San Judas, con la confianza de que tu conexión cercana con nuestro Señor puede obrar milagros en las circunstancias más desafiantes. Te imploro que tomes mi petición y la presentes ante el trono divino con la misma devoción y amor que caracterizaron tu vida terrenal. San Judas Tadeo, testigo de la redención y la misericordia de Jesucristo, te ruego que seas mi guía en este viaje. Que tu valentía y fe inspire en mi propio corazón, fortaleciéndome para enfrentar los desafíos con esperanza y confianza en la gracia divina. Que la luz de tu intercesión ilumine mi camino y disipe cualquier oscuridad que pueda rodear mi vida. En este acto de oración, elevo no sólo mi petición, sino también las necesidades de todos aquellos que, como yo, buscan tu ayuda en situaciones aparentemente imposibles. Que tu intercesión alcance a los afligidos, consuele a los desesperados y traiga esperanza a los corazones abatidos. San Judas Tadeo, confidente de los que buscan auxilio, confío en tu valiosa intercesión. Que tu poderoso testimonio de lealtad y perseverancia inspire la misma fortaleza en mi corazón. Agradezco tu disposición a ayudar a aquellos que acuden a ti con fe, y confío en que, a través de tu intercesión, experimentaré el poder transformador de la gracia divina. Oh venerado San Judas Tadeo, apóstol intrépido y fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo, me acerco humildemente a tu presencia para encomendar mi vida a tu valiosa intercesión. Reconozco con gratitud la fuerza de tu compromiso con la fe y tu disposición constante para ayudar a aquellos que te invocan con sinceridad. En este pacto de devoción, confío en que tu guía constante ilumine cada sendero de mi existencia. Que mi vida, moldeada por tu valiosa intercesión, sea un testimonio duradero del amor y la misericordia divina. Pido tu asistencia no sólo en momentos de adversidad, sino en cada paso de mi jornada terrenal. Agradezco, oh San Judas Tadeo, por tu disposición a ayudar a aquellos que acuden a ti con fe. Que tu intercesión sea una fuente inagotable de fortaleza, consuelo y esperanza en mi vida. Que cada desafío sea enfrentado con la confianza en tu poderosa intercesión y en la gracia redentora de Dios. En este compromiso continuo, busco seguir tus enseñanzas y reflejar en mi ser los principios de compasión, lealtad y valentía que caracterizaron tu vida. Que cada elección, palabra y acción refleje la luz de la gracia divina que fluya a través de tu intercesión. Que mi existencia, guiada por tu valiosa intercesión, se convierta en un canto armonioso de agradecimiento por el amor incondicional de Dios. Que mi vida sea un faro de esperanza para aquellos que atraviesan momentos oscuros, mostrando que a través de la fe y la intercesión divina, se pueden superar las dificultades. Oh San Judas Tadeo, apóstol amado, confío en que, a través de tu valiosa intercesión, experimentaré la plenitud del poder redentor de Dios en cada faceta de mi vida. Que mi existencia, inspirada y guiada por tu ejemplo, resuene como una melodía eterna de amor divino. Amén.